El mundo más amable Oye, es indispensable decirle unas palabras No quiero que le pase lo que pasó con él Y que se pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Este detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dudes de su amor es esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por mi mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse